qué tal buenos días amigos buenos días estamos por acá en un nuevo vídeo quiero contarles que ahí estamos con mucho sueño bueno yo tengo muchos sueños todavía porque hoy madrugamos nosotros nos dormimos ya bien tarde pero ahorita madrugamos porque bueno vamos a ir a traer al aeropuerto a una señora a una doñita bueno estamos muy contentos porque alguien más nos vuelva a visitar acá nuestra casa y ayer fue un día donde donde mar y flor y estuvieron ahí preparando el lugar pues preparando la casa la cama principalmente donde ella va a estar donde ella va a dormir porque queremos que duerma como en su propia casa como en su propia habitación con mucha confianza de verdad estamos muy contentos ustedes porque alguien más nos visite y ya pues ahorita ya se me va pasando el sueño ustedes ustedes saben cuando uno se levanta tempranito así tipo bueno cuando uno no está muy acostumbrado porque nosotros normalmente pues no les voy a decir que nos levantamos a las cuatro ni a las cinco nosotros nos levantamos a veces a las cinco y media a veces a las seis de la mañana que ya casi que está claro y ya a las siete pues ya vamos de camino por ahí pero hoy si nos levantamos a las cuatro de la mañana porque vamos a irnos bien tempranito porque vieran ustedes que ella va a estar aterrizando a las siete creo que antes de las siete de la mañana en el aeropuerto y pues una parte está mejor porque para ir a la capital es mucho el tráfico cuesta llegar ya si uno se va muy tarde pues mucha cola y ahí hay de la empezando de cómo se llama este lugar de de cómo se llama antes de ir por la vuelta de Villalobos que le llaman todo eso por ahí se hace una gran cola ahí a Matitlán y todo ahí para Villanueva para adelante es mucho tráfico entonces ir bien temprano pues uno se evita de ese tráfico y tenemos hasta allá contratado un microbus todos los gastos pues van a correr de este viaje por la doñita verdad porque ella si lo decidió ella dijo que no busquen un microbus y pues quiero que me vengan a traer para ir cómodo y etc entonces el microbus pues va a cobrar ochocientos quetzales para llevarnos ir a traerla y regresar a casa la verdad que vamos a ir súper cómodos ustedes entonces no sé ni a dónde vamos a pasar ahora ya y vamos a ir todos voy a ir yo voy a ir Levi vamos a llevar a Chepe la Flor y la Mari vamos a ir cinco en ese gran viaje ya Chepe por ahí está acaba de venir ya está bien listo como decimos nosotros y pues yo aquí me voy a llevar esto solo porque si acaso hubiera frío verdad pero yo me playera porque si anoche estuvo lloviendo ustedes y ustedes saben cuando llueve amanece hierve frío y no sabemos cómo está en la capital así que un saludo para todos amigos de la capital de guatemala matitlán vianueva todos los de bárcenas por ahí san jose vianueva saludos para ustedes amigos que de alguna manera pues algunos ven nuestros videos por esas áreas y buenos días antes que nada y vamos a empezar nuestro viaje esperamos en Dios todo nos vaya súper bien pues ahí tengo mi nena que madrugó también tras de cámara pues ahorita voy a ir yo no vayas a cortar mamita ahorita voy a ir yo y voy a ver qué es lo que está haciendo Mari porque queremos echarnos un vasito de café antes de salir y si no nos va a atacar esa embalambre en el camino y a esta hora de la mañana pues no hay nada todavía en los puestos de comida y todo eso entonces ya solo me pongo mis zapatos y listo pero ya estábamos a grabar así ustedes así que bienvenidos aquí está mi nena ya vamos bueno entonces vamos a ir por allá creo que la Mari ya está por ahí ya endulzando el café y miren así estamos por acá buenos días Chepe buenos días Pablo ay Chepe me veo bien guapo nuevamente Chepe vaya que sentiste Chepe mi mamá me habló y me vino además ah que bueno va llevas tu algo que te da miedo darme un pulso yo si llevas tu bueno ese es como suétero Chepe para que no te de frío por si acaso para el frío bueno Mari buenos días también hola amigos buenos días para todos aquí arreglando un poquito de café porque para ir calientito del estómago y gracias a Dios Dios nos permitió estar aquí esta mañana saludándoles ya que esta hora pues estamos durmiendo ahí y mientras que ahorita ya estamos despiertitos ya listo verdad porque ya estoy lista miren ustedes todavía está mi mis recuerdos le digo de la madre de de antiguo Guatemala ah si son duraderos bueno también que no se le suelte a uno que si se le suelta a uno solamente que sean de hierro eso no le doy a los niños si no ya no existiera eh estos hay que cuidarlos porque son son bien bonitos y así como Cristelita Paulito todavía me los botan como son pesados entonces yo pienso que es de cuidarlo claro bueno entonces ya le vi también ya está listo buenos días le vi ya está listo vale con mucho chela en los ojos no yo lo siento demasiado que tengo un gigantesco sueño cuando uno amanece temprano así bien de madrugada pues uno siente como que le jalan los ojos yo diría que a su pato al entrar al microbus ahí van a parquear no solo él todo soy yo loco si ustedes que normalmente nosotros nos dormimos ya a las 12 de la noche entonces es casi todas las noches y otro día pues uno quisiera que él no sé amanecer durmiendo yo les cuento que me dormí con esa pena y como no pude poner alarma ayer por el teléfono porque se fue la luz y miren que yo dije dios mío será que voy a es que está más claro de aquí será que voy a sentir dije yo y sin eso cuando despierto van a ser las 6 de la mañana despedido mi mente pero no la misma pena me hizo levantar a mí también mamá eso fue lo que me levantó a mí porque fíjate que yo puse alarma en mi teléfono pero yo pensaba que no iba a sonar al ratito suena pero no le puse atención me dormí otra vez ya empecé a soñar de que ya hace ya los días pum me levanté y cuando oí que ya pensaba que todavía no nos habíamos sido que todavía no nos no se habían alistado ustedes cuando vine a ver que si aquí estaban ustedes con carreras sácame de tu beba me voy a cambiar yo iba a hablarme en mi teléfono y me sonó me levantó a lo mudo a lo mudo a lo mudo ya no tenía carga a lo beba ya no sonó tal vez no guardaste el cable donde uno tiene que guardar para que suene mi beba ajá no venimos para acá venís solito allá están las minotas curvas si no da pena no da pena no da pena hay hay madres que eh no les da pena eso mandan temprano a sus hijos pero para mí que no no sé si te diste cuenta María y salí ayer en el diario que salí ayer en el diario que que eh una mamá por maltrato o sea que su hija no se le quedaba lo que hizo fue lo que hacía pues o hace o hacía porque ya no lo va a hacer ajá pegarle agarrarle darle en la cabeza que su hijo y como ahora en casa hay que estar apoyando a los a los niños va con sus estudios ajá entonces eh que les digo yo ella pues imagino va no se te queda poche le dan la cabeza y la amarraba y le pegaba y que si los vecinos le tomaron foto y la denunciaron entonces eh se la llevaron creo a la cárcel a ella o no sé qué pasará pero en fin y eso es malo va porque a veces los patojos no se les queda así de fácil pero quiere paciencia con los niños oye en verdad que las mamás estamos probando que es tener un niño en casa y que ellos estén aprendiendo va porque tienen mucha paciencia y ahora imagínense los maestros que no tienen solo uno a veces solo con uno jajaja o dos en la casa las mamás están desesperadas que cuesta no es fácil no sabes que pasa también porque dicen que ahorita los maestros están así eh preocupados porque eh no están malmitiendo que los niños así ellos mismos van a ver que cómo están cómo es las tareas que están poniendo aunque a la mamá le explican y la mamá le tiene que explicar al hijo y hay mamás que no pueden leer jajaja eso también está bueno porque iban a aprender jajaja va a recibir un certificado de de tercer grado el niño y la mamá también se certificaba jajaja jajaja y hay mamás que no saben leer ni matemáticas lástima que no aquí no dan computadoras para para que así imagínate los padres aprenden a usar una computadora verdad pero mi prima decía mi prima un saludo para para la 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 y en su escuela les estaban dando una computadora estaban diciendo ah para que le dieran tareas ahí hija de elba ajá por eso te digo yo lástima que aquí no es así si no fuera mejor pero quizás algún día no mucho mejor bueno así que amigos los esperamos en nuestro gran recorrido hasta la capital ya verán no sabemos ni que nos vamos a encontrar por allá ni a dónde vamos a pasar pero buenos días para todos y nosotros pues vamos a tomar un cafecito creo que el microbusito ya va a estar allá pitándonos en la calle y la flor y se le pegó la chamata entonces hoy no ha venido no ha venido no ha venido esta no sintió ustedes ni me acordaba de la flor y de verdad yo sí pero es que no miren que anoche no hubo luz y a ver si no su teléfono está sin carga sin carga en su sueño la flor y piensa que ahorita son las una de la madrugada así que amigos bueno esperamos que venga porque si no se quedará bueno hasta la próxima bendiciones y los esperamos que nos acompañen en esta gira porque vamos a tener muchos videos allá donde vamos a estar donde vamos a ir así que hasta la próxima bendiciones y adiós